El ex senador estatal de Nuevo México Phil Griego fue sentenciado hoy a 18 meses de prisión por cargos de corrupción, al utilizar su puesto como legislador para obtener beneficios económicos. El juez Brett Loeffler, de la Corte del Distrito de Santa Fe, dijo en su sentencia que la permanente opinión pública de que todos los políticos son corruptos afecta a todos y lamentó las acciones del exlegislador, debido a la confianza que se había depositado en él. Phil Griego, foto, apel pasado mes de noviembre, un jurado encontró culpable a Griego de cinco delitos, incluyendo soborno y fraude. De acuerdo con la Fiscalía, en el 2013 el ex senador demócrata, que también deberá pagar una multa de 47.000 dólares según la sentencia, utilizó su puesto dentro de la legislatura estatal para apoyar la venta de un edificio histórico propiedad del Estado en la ciudad de Santa Fe. Griego hizo los arreglos necesarios para presentar una legislación a favor de la venta que fue aprobada en el 2014, recibió por ello una comisión de 50.000 dólares por la venta del inmueble. El exlegislador de Nuevo México, foto, captada de video tras descubrirse el caso de corrupción y enfrentando acusaciones de violaciones a la ética profesional, Griego renunció a su puesto en el 2015, el ex senador estatal, de 69 años de edad, deberá presentarse dentro de tres semanas para iniciar su sentencia. Después deberá cumplir con cinco años de libertad supervisada y llevar a cabo mil horas de trabajo comunitario. En los últimos años, varios han sido los funcionarios públicos en Nuevo México en enfrentar cargos por corrupción. En el 2015, la exsecretaria de Estado de Nuevo México, Diana Durán, se declaró culpable de malversación de fondos, al desviar miles de dólares de su cuenta de campaña para pagar cuentas en casinos a través del Estado. Fue sentenciada a 30 días de cárcel, en esta nota, delito de soborno ex senador de Nuevo México griego corrupción fraude.